D.J. Gino Wilson Repetir after me ¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy Alex Medina Soy de la empresa RTS Cara Audio Les voy a explicar un poco del trabajo que se usó aquí Es un proyecto para Open Show Y viene conformado por un amplificador B12 de la marca Cara Audio Dos par de medios de la marca Cara Audio para Open Show Una caja pasabanda de sexto orden Hay dos equipos independientes Uno interior y otro exterior El exterior consta con un simple apagador que se prende el sistema e iluminación Ejemplo Aquí tenemos un escenario acústico interior del vehículo El escenario de switch que se encuentra aquí Es un sistema de Open Show Y bueno, se encuentra conformado por dos bajos de la marca Rock Series Son de 950 RMS Y es una, como les decía, es una caja de sexto orden Tiene un puerto de este lado y un puerto exterior Adentro del vehículo Tiene un compartimento Es especial para el propietario para meter sus cosas Como pueden ver, se puede retirar fácilmente Ahí guarda sus lonas, trofeos o simplemente cosas que quiera meter él De este lado tenemos los crossover Tenemos el ecualizador Que es el que controla el sistema de Open Show Tenemos balas de la marca Cara Audio El sec de medios Y por la esquina pueden ver el crossover que se encuentra incrustado Todo el equipo está forrado en tactopiel Este, un tipo piel carrera En el interior podemos ver la instalación como tal Es un amplificador B12 de la marca Cara Audio De cuatro canales Y para el subwoofer tenemos un amplificador de la marca Cara Audio De 4000 Watt CRMS Tenemos un epicentro de la marca Hi-Phoenix Y acá tenemos la caja acústica de sexto orden Como ya había comentado El puerto es este Esta es la parte interior del vehículo El propietario lo quiso de esa forma Para tener dos equipos de audio Con un apagador se enciende el Open Show Y apagado se enciende el equipo delantero del vehículo La caja es sexto orden Y tiene una entonación de 45 Hz A 55 que es el nivel más alto que este vehículo puede tocar El sistema eléctrico se encuentra conformado por una batería de AGM Y todo el cabello es calibre cero Que va desde el alternador, batería con el subwoofer Y llega al distribuidor aquí atrás Todo se conforma por el calibre cero Después pasa a un reductor de calibre 4 Y entra a los amplificadores Y esa es la parte general del sistema ¡Suscríbete al canal! 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 Y este Aveo es el más equipado con sistema de cara audio de los que se exhibió en esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!